Bueno, pues ha sido impresionante realmente y es... O sea, no sé ni cómo describirlo sin demostrar demasiado asco y repugnancia, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo harías? Y eso es lo que siento. Yo veo muchas de las personas que han denunciado, casi todas las personas que han denunciado a lo de Harvey Weinstein, son unas mujeres de un talento, de un talento impresionante y yo siento que cuando uno está en esa posición, uno podría llegarse a cuestionar inclusive las capacidades y el talento de uno y no es justo. Realmente es tan profundo esto y todo el mundo está hablando de Harvey Weinstein y Harvey Weinstein porque claro, es un personaje tan poderoso y tan icónico y responsable de tantas de las cosas más maravillosas y más grandes dentro de la industria por tantos años, que claro que todo el mundo está hablando de Harvey Weinstein, pero lo que no se está, lo que no se dice tanto, como se dice el nombre de Harvey Weinstein y como se debería decir, es que esto no es Harvey Weinstein, no solamente, esto es sistemático, esto es lo que están diciendo muchos, es como el tip de la punta del iceberg y esto pasa a todos los niveles y esto pasa con gente debajo de Harvey Weinstein y esto pasa en Estados Unidos y esto pasa en Francia y esto pasa en Colombia y esto pasa en todas partes y no solamente pasa en la industria del entretenimiento, esto pasa en todas partes. A mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado nunca a alguien por un trabajo dentro de la industria, jamás, jamás en la vida se han querido pasar conmigo o ser abusivos en ese sentido. Pero sí, claro, como uno como un objeto sexual tiene que ser muy, muy duro. Ahora, en ese sentido, yo sí he sido víctima de eso, de que uno lo quieran ver como un pedazo de carne, a todas, yo siento que a muchas mujeres nos ha pasado porque es una cosa cultural y siento que eso tiene que cambiar y siento que en este momento le estamos como dando la vuelta porque tanto desde Hillary Clinton, desde toda la violencia que vemos en Colombia contra las niñas, con las mujeres, todo el mundo ya está como en una onda de denunciar y eso me parece muy importante y eso es lo único que va a hacer cambiar, pero también pienso yo que hay un tema pedagógico que tiene que pasar y esto es desde la casa y esto es desde el amor y esto es urgente. Gracias.